¡Suscríbete! Y esto ha causado muchos revuelos en la opinión pública por todo lo que esto significa. Nosotros hemos hecho algunos cortes sobre las declaraciones de Jochi Gómez, quien dice de manera categórica y muy seguro, yo tengo pruebas de esto y le invito al Ministerio Público a una entrevista, a que se tome un café conmigo. Entonces, miren, Alicia no ha hablado. Y yo digo que ella tiene la responsabilidad moral de hablar. ¿Por qué? Si esto, si este hecho hubiese involucrado, si Jochi Gómez no hubiese involucrado a Alicia, sino a cualquier otra persona. A mí, por ejemplo. Alicia Ortega estuviera entrevistándome a mí. Alicia Ortega ya me hubiese hecho muchísimos reportajes. Y yo me hubiese visto en la obligación de hablar. Yo, que a mí nadie me conoce. Y ella no ha hablado. A ella, este señor la ha acusado, dice que tiene pruebas y ella no ha hablado. Ella tiene una responsabilidad moral con sus seguidores, con seguidores como esta persona, por ejemplo, que nos escribe y nos dice, escuchen lo que nos dice. Dejen de hablar así. Una de las periodistas con más credibilidad del país es Alicia Ortega. Y si no existieran ese tipo de programas de investigación, este país fuese mucho más corrupto. José Maracayo debe informarse más. Alicia no debe responder. RD sabe que ella es una periodista con mucha credibilidad. Hugo Vera dijo que era muy serio. ¿Y ella lo emplazó? Y ella lo emplazó, como dice Mario, y le dijo, tienes que hablar mañana, tienes que dar una explicación al país mañana. Y sin embargo ella, ante estas acusaciones graves, no habla. Mira, Maracayo, yo quiero aportarle a tu comentario. Las implicaciones que tiene esto, que quizás mucha gente no lo entiende. Porque he visto que se preguntan, que hablan del tema de la VPN y del servidor espejo. Eso es un tema del servidor espejo que Jochi ha hablado. Y yo quisiera que tú, con tus conocimientos, expliques qué es lo que es un servidor espejo. Y qué es lo que está denunciando Jochi con esto del servidor espejo. Un servidor espejo es básicamente un backup. Ustedes saben que, a nivel de servidores, por ejemplo, las empresas que trabajan con información, con data, tienen su data center. Y en el data center tiene un servidor de archivo, que guardan los documentos, las informaciones. Y lo más conocido es tener un servidor de archivo espejo, un backup. Que te hace un duplicado de tu data para que, si un disco duro se dañe, tú tienes el backup en el otro. En este caso, las buenas prácticas internacionales y ya las nacionales, a nivel de tecnología incluyen que tú tengas un servidor espejo completo de tu data center. ¿Por qué? Porque empresas como Noticias S&N, que su corazón es la información que manejan, porque son un periódico medio de comunicación, si pasa un siniestro o cualquier cosa, entonces la empresa se detiene totalmente, no solamente de producir más contenido, sino de presentarlo. Entonces, el hecho de hacer un servidor espejo te permite que si pasa cualquier siniestro, una eventualidad de que un técnico se le cayó una Coca-Cola arriba del servidor, o de que se dispararon las alarmas de incendio y se mojó todo y se dañó, usted si con una simple modificación del protocolo DNS, usted cambia la IP de ese servidor principal que se dañó, lo dirige al espejo, usted tiene al 100% el mismo backup, porque el espejo es un backup en caliente. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo, un periodista que trabaja en el periódico, descargo o subo varias fotografías de un trabajo que estoy realizando ahora, automáticamente yo la subo de mi oficina. Ya está. Ya está duplicada en el servidor. Tiempo real, tiempo real. Tiempo real en caliente. Ahora, ¿qué pasa con eso? Y ahí voy a lo que está denunciando, Jorge. Lo importante, lo peligroso y lo fuerte el alcance que tiene de lo que él está denunciando. Como tú bien dices, aparte de que se está confesando, estamos viendo cómo esto se ha trabajado hasta ahora, se ha tratado con baños tibios. Jorge es una persona que, una persona afectada, involucrada, dijo que él posiblemente le había hackeado unos correos y fueron a buscar a un preso. Lo detuvieron. Otra persona que él había actuado como hacker, presuntamente, en un fraude electoral. Y fueron a buscar a un detenido. Ahora, él está en una situación que no es que supuestamente, que no es que lo están acusando y se está negando, no. Es que él está confesando, que él está en una situación de esas que antes lo habían ido a buscar preso, para interrogarlo por lo menos. Que él está involucrado, que él lo confiesa, que él sabe con nombre y apellido quiénes son, que revela cómplices y que él dice que tiene pruebas. Y peor aún, él señala en esa publicación que la información que él tiene, que él maneja, y por eso él alude a que si alguna persona se sintió que él le está difamando, afectando su moral, que puede llamarlo y citarlo con las autoridades. Porque esa información a la que él hace referencia, un millón y pico de datos, estuvo en el Ministerio Público. De esa información que se manejó entre 2011 y 2012, y que fue devuelta en el 2013. O sea, que pasó el sedazo de la justicia y no había problema. O sea, que él lo menciona ahora, no tiene que traer ningún problema legal. Eso es lo que él dice ahora. El que se sienta aludido, él dice, llámeme y vamos a hablar. Muy bien, Mario, pero servidor espejo. Ahora vamos, voy con eso. Entonces, en ese servidor espejo, según él, ¿por qué se presta a esto? Oye lo que sucede con eso, Marcayo. Si tú tienes un engranaje de una empresa para dedicarte al chantaje y a la extorsión, como dice Jochi, que lo está haciendo Alicia y Fernando Hasbun, es complicado para ti tener a un periodista y decirle, bueno, pásame la información que tú tienes, porque tú vas a destapar sospechas. O sea, ¿cómo tú mantienes un engranaje así de extorsión y manipulación? Eso es lo que se pregunta la gente. Por eso la gente no cree mucho lo que dice Jochi. Sin que no se haya destapado en algún momento eso. Sin que algún empleado de ellos, un periodista de ellos... Claro, molesto. O no hay uno solo serio en el edificio completo que haya negado a eso y después lo delate. No. Entonces, el servidor espejo se presta para eso. ¿Por qué? Porque el sistema de chantaje y extorsión, de haberlo, ese servidor se presta para eso. ¿Por qué? Porque tú puedes tener acceso a toda la información que trabajan todos los periodistas sin involucrar al periodista. Exacto. El periodista que trabaja en una computadora, en una laptop, que se conecte a la intranet, automáticamente tú puedes tener acceso a toda su información, a toda su data, y hacer un backup en caliente en el servidor espejo. Cae en el servidor principal y en el servidor espejo. Y del servidor espejo, tú puedes sacarlo, puedes administrarlo, gestionarlo. ¿Por qué? Porque recuerda que los periodistas tienen acceso indirecto al servidor local que está allá. ¿Verdad? Entonces, si tú entras a sacar información, si tú haces un nuevo permiso para sacar información, cualquier periodista podría verlo. Entonces, para tú manejar la situación de que no vayan a tocarse nunca, los que están trabajando oscuros, con lo que están haciendo la vagabundería, la bellaquería, tú lo haces desde el espejo, en paralelo. Vamos a hacer el ejercicio práctico. Supongamos que tú eres el dueño del medio. Yo soy el periodista que trabajo para tu medio. Para mí. No tenemos sistema de backup espejo. Entonces, yo como periodista, estoy haciendo mi trabajo y estoy haciendo un reportaje, le estoy dando seguimiento a un funcionario, y estoy recopilando pruebas de que ese funcionario está envuelto en algo turbio, ¿no? Tengo fotografías, tengo declaraciones. Sí, yo te la pido. Dame la fotografía que tú tienes del funcionario haciendo aquello. Tú eres mi jefe y tú vienes exacto a pedirme esa data. Como no hay servidor espejo donde tú puedas tener esa data sin que yo me dé cuenta que tú tienes que pedírmelo a mí. Correcto. Entonces, ahí yo te puedo decir, jefe, dame lo mío. Vamos a ver. Correcto. O en su defecto. O decirte, no, hey. Y si después tú ves que esa información no sale. Sí, jefe, ok. Y cuando el reportaje se pare o algo. Ya tú tienes... Ya te entendí, ya te entendí. Claro, y para colmo, por el tema de la eficiencia, de la efectividad del trabajo, tú eres uno, pero suponte tú que son 20, 50 periodistas. En algún momento yo te voy a decir, Maracayo, mándame la foto del caso tal. Y yo estoy dejando un rastro, una evidencia de que te pedí la información. Cuando eso no salga y se explote de que hubo un chantaje, una extorsión por ahí, ya tú vas a tener una evidencia que fui yo que te la pedí, que soy el dueño. Entonces, tú me pudieras entonces extorsionar a mí. Mire, si usted no me da lo mío, jefe, le voy a tirar para adelante que fue usted que usted cogió uno cuarto por eso, ¿me entiende? Ahora, ¿cómo yo vuelo todo eso? Simple, un servidor de espejo se presta para eso. Pongo mi servidor de espejo, que todo lo que sea la red se me duplique ahí y yo en lugar de pedirte las fotos a ti que estoy trabajando, yo se estuda trabajando, me meto en el servidor y copio todo de tu equipo. Ah, mira la foto aquí, ¡pam! Y las tengo. Tú no sabes nada. Entonces, como tú no sabes nada, yo puedo hacer mi proceso de extorsión y chantaje y después, si se dio a más, y voy a tumbar el reporte, tú haces tu informe, tu nota, la manda y te digo, no, no ponga la foto, porque esa foto, por si acaso, vamos cuidando con fulano. Lo publicamos en el digital, lo publicamos a las once de anoche y eso pasa sin pena, pero tú luego acá pensas, bueno, el jefe que hizo chancía a fulano o tal. ¿Cómo podemos explicar este asunto de que, si hipotéticamente esto es verdad, esta grave denuncia de Jochi Gómez, porque entonces Alicia Ortega le hace este reportaje del Intran, sabiendo ella que Jochi Gómez, su ex socio, hipotéticamente, está involucrado allí, porque dañar a Jochi, sabe ella que posiblemente es dañarla a ella. No, yo tengo mi teoría. ¿Por qué? Mira, mira, si Jochi Gómez tiene esa información, o sea, la información de que ellos, tanto Alicia como Fernando Hasbun, utilizaban esa data para solucionar. Trabajaban juntos, según él. Exactamente. Él tiene esa información de ellos, pero la evidencia en contra de ellos es información de muchas otras gentes. Empresarios, políticos, exfuncionarios, funcionarios actuales en Bellaquería, en aquellos entonces, 2011, 2012. Funcionarios actuales. Y viceversa, de otros medios de comunicación. Entonces, fíjate que el que denunció el asunto del Intran, Carlos Zavala, Carlos Zavala, dijo que antes de hacerlo a través de los medios emergentes, como Somos Pueblo, y antes de nosotros hablarlo aquí también y denunciarlo, él se dirigió a esa gente, principalmente a donde Alicia, a llevar eso. ¿Y qué dice él qué pasó? Que le dieron bola negra con ese caso. Bola negra. Entonces, cuando esto explota a través de las redes sociales, es que Alicia reacciona y tira. Pareciera, dice, bueno, ya esto explotó, ya le dieron, el tipo que me va a mencionar que vino donde mí, que yo no se va a poner en duda mi trabajo, déjame darle. Fulano debe entender, Jochi debe entender, que eso está de conocimiento de todo el mundo. No, pero es que ella fue muy categórica, ella fue la que destapó el asunto de... Sí. No la que destapó el asunto de la falsificación y el rudo de... Sino el vínculo de Jochi. No, no, no solamente, sino que ella destapó el asunto de falsificación de identidad corporativa, sino que habló con la... Contactó a la empresa que fue afectada con eso. Es decir, ella se excedió ahí. En el caso de que, bueno, tengo que hablar... Sí, pero yo lo que pasa. Pero sumale esto a eso, Marcayo. Y fue ella la que mencionó a Jochi. ¿Eh? Sí, pero sumale esto. Entonces, el tema que viene de Jochi es una reacción, una retaliación. Bueno, tú me hiciste esto, me mencionaste ahí, sabiendo que yo tengo información tuya, te guarda con esto. Porque a todo esto, pareciera que lo que estaba buscando Jochi antes de esta jarakiri era manejar el tema de Hugo. Pues fíjate que el tema de Hugo se manejó muy bajo mesa en todos los medios de comunicación. Hasta que eso no aguanto más por las redes sociales. Sí, mira, yo te voy a decir una cosa. Entonces, Jochi está haciéndose la jarakiri, él. La jarakiri. Si tú no frena esto, no vamos a joderlo. El jarakiri tiene un final y el final es la muerte. Él estará haciendo... No, el amor de no. Recuerda que la jarakiri, por el tema, es tu última opción. O sea, o me salvo o nos jodemos los dos. Porque para joderme yo solo, no vamos a joderlo. Sí, pero yo no creo... Yo creo que Jochi está pensando en que al final, al final, no va a pasar nada. Porque tenemos el caso de Macarrulla, por ejemplo, y el caso de Jan Alain. No hay forma de tú ligar a Macarrulla de Jan Alain. Y Macarrulla está libre. Jan Alain está casi saliendo, casi libre. Ya está haciendo programas de YouTube en su casa, con todas las comodidades. Solamente esperando el tiempo para que declaran el caso de que, nada, libre, para su calle, para su casa. Entonces, con tantas pruebas y evidencia, y en ese caso, los dos salieron libres. Dirá Jochi, bueno... Yo tiro esto para adelante. Todos los días empiezo a hacer los TBTs. El TBT del día de hoy. ¿Te acuerdas, Alicia, cuando tal, 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 tal? El mensaje, para mí, no solamente es para Alicia. Sino para el poder. Para el poder que lo puede meter preso. El gobierno. El gobierno. Con tú, Luis Abinader. ¿Qué le está diciendo a Luis Abinader con eso? Mira todo lo que yo sé. De esta gente. ¿Qué no sabré de ustedes? Así que manejen esto. O me dan banda. Seguramente hagan su show, métanme preso. Si me meten preso, imagínate. Misional. Pero al final, todo se va a manejar. Eso es lo que yo pienso. Pero la verdad es que, vuelvo y repito, Alicia Ortega tiene la responsabilidad moral con una gran parte de la población que le cree una mujer muy seria. Y que ese silencio, para nada, o sea. No, no lo hace bien para nada. Para nada. Cada día que pase más, y este señor tirándote esos TVT, vamos, Alicia, por Dios. No, y no. Eso es para que tú estuvieses ya demandándolo. Exactamente. Vamos. En otras circunstancias, yo sé que Alicia Ortega ya tuviera, y Hasbun, una demanda por difamación a ese señor. El Ministerio Público, por menos de ahí, ha investigado y se ha sentado con gente a hablar. Y este señor, que es un sospechoso habitual, Jorge Gómez, de temas de delitos de alta tecnología, está diciendo ahora, y soy enfático, quiero ser enfático en eso, está diciendo ahora a la población nacional. Sí, yo trabajo el tema de la tecnología, sí, lo hago de manera clandestina y con delitos de alta tecnología, sí, conozco hackers y he hackeado información. Y mis cómplices, mis cómplices, por lo menos de lo que estoy confesando ahora, eso es Jorge Gómez, fueron Alicia Ortega, Fernando Hasbun, en fecha tal, de forma tal, de la empresa de ellos. Y el intermediario era un hacker que yo conozco, yo soy un intermediario que le daba el servicio técnico, a través de la VPN que alimentaba el servidor Espejo, dio el nombre del servidor Espejo, y dice que la información que se trabajó a través de ese servidor estuvo en el Ministerio Público, la devolvieron y que él tiene esas evidencias, y no solamente esas evidencias, sino que él tiene evidencias que comprometen directamente a Fernando Hasbun, porque era quien le hacía las solicitudes a Hochi directamente para hacer ese delito. Es lo que él está diciendo, él lo está diciendo a la voz pública, lo está diciendo a través de todos los medios de comunicación. Entonces, no hay otra salida, tomando las propias palabras de Alicia Ortega, no hay otra salida que tenga Alicia que no sea dar una explicación. El mismo emplazamiento que ella le dio a Hugo, lo tiene ella en automático para ella. Le cayó a ella, señora Ortega, usted tiene que dar una explicación de eso. Fernando Hasbun, usted tiene que dar una explicación sobre eso, porque él lo que está aquí denunciando es que todo su poder, toda su estructura comunicacional, que todo el mundo la ha recibido como un poder mediático de comunicación para exponer la verdad, para atacar la corrupción con transparencia. O sea, usted lo ha estado utilizando en estos años para todo lo contrario, para la extorsión y para el chantaje. Y hay que decir que Alicia Ortega no ha tenido mediamiento a la hora de demandar cuando se siente difamada, porque han habido casos, de hecho, de personas que no conoce que ella ha demandado. Por cosas mucho menos. En manos de abogados de una vez. Y por cosas mucho menos importantes que estas. Así es. Nosotros somos La Quinta Pata, Mario Herrera, José Maracayo. Suscríbete, comenta y comparte. ¡Suscríbete!